Este jueves se realizó en la sede Brunca de la Universidad Nacional en San Isidro del General una reunión donde acudieron varias instituciones y donde se tocó el tema de la etnopolítica y reivindicaciones territoriales en Buenos Aires de Punta Arenas. Uno de los participantes fue Rigoberto Carrera, quien vino desde Comteburica y es parte del territorio no ve. Lo importante de esto como representante del segmento indígena en Corea, uno de los temas principales que hemos abordado en ese grupo de trabajo es el tema de tenencia de tierra en los pueblos indígenas. Entonces, con dar poco a conocer las investigaciones que han hecho las universidades, que es lo importante porque es un tema ancestral de problemática que enfrentamos en tenencia de tierra en los territorios indígenas del país. Entre las sesiones estuvo la presentación del proyecto denominado UCREA, que trató los conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires de Punta Arenas, además de la recuperación territorial como derecho legítimo de los pueblos indígenas. Estamos hoy celebrando, conjuntamente con la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones de Historia y Antropología, conjuntamente con la Universidad Nacional y el Ministerio de Planificación. Hemos coordinado una actividad que la hemos denominado el Coloquio sobre Etnopolítica y Reivindicaciones Territoriales en la Región Brunca. Esta actividad es muy importante para nosotros como Universidad Nacional, ya que estamos desarrollando una serie de proyectos en territorios indígenas y nos interesa conocer cuál es la situación actual de todos los movimientos que se están dando en estos territorios para tener un panorama claro. Desde el pueblo indígena ven con buenos ojos este tipo de actividades, dentro de la lucha de años que libran en torno a sus territorios. Es una manifestación que desde que se creó la ley indígena, ahí en adelante hemos venido luchando para poder sacar estos temas adelante, pero sin embargo la voluntad del Estado no ha sido posible. Dentro de los participantes estuvo el director regional de la Fuerza Pública, institución que ha estado muy de cerca en estos temas. Como institución del Estado que de forma más cotidiana estamos siempre presentes en temas de índole indígena, sobre todo en los sectores donde más actividad hemos tenido, específicamente en el cantón de Buenos Aires por el tema de los territorios indígenas de ese cantón y más recientemente por el sector acá de Chinaquichá en Pérez Celedón, pues nos motiva lógicamente a participar de estos talleres para ir perfilándonos un mejor servicio policial en estas problemáticas. Y es que la región brunca sobresale a nivel nacional en cuanto a cantidad de poblaciones indígenas. Nosotros con la región brunca es una de las regiones que tiene más etnias indígenas, más territorios indígenas, de 20 territorios indígenas nosotros tenemos 12 territorios indígenas, entonces eso es una población muy importante para nosotros, hay una gran riqueza multicultural que tiene la región brunca, pero a su vez hay contradicciones internas que es donde la universidad tiene que comenzar a analizarlas para efectos de poder analizarlas y dar acciones propositivas a la solución de esos conflictos que se dan a nivel interno de estos territorios. La actividad también fue impulsada por el Mideplan, el Centro de Investigaciones Antropológicas y el Espacio Universitario de Estudios Avanzados.